Hay que darle apoyo a la pareja Saludos amigos, te habla Roberto Pérez En este momento mi esposa Querenza está montada aquí en este parapente Se está dando un vuelo en Lima, Perú Y te quiero llevar un mensaje acerca de que hay que darle apoyo a la pareja Mira ahora mismo ella está haciendo algo, algo que parece riesgoso Para las personas que desconocen, piensan que volar en parapente es riesgoso Yo soy piloto, volé por más de 10 años hangliding o a la delta Y sé que tiene su riesgo, pero es un riesgo controlado Así que ella me pidió volar, obviamente a ella que nunca lo había hecho ¿Cuál es el mensaje que te quiero compartir? Mira, en tu negocio de red de mercadeo también va A veces ocurre que la pareja quiere hacer el negocio Uno sí y el otro no Uno sabe lo que va a hacer y el otro no sabe lo que va a hacer Uno entiende que puede tener éxito en el negocio y en la otra pareja Pues tal vez tiene dudas de que su pareja pueda tener éxito en el negocio Así que mi consejo, si eso te está ocurriendo a ti como pareja Es que le den la oportunidad de que haga lo que él o ella cree que puede hacer Dale la oportunidad Querenza me dijo Roberto, quiero volar Por ahí debe estar Querenza, quiero volar Me dijo Y yo, adelante, adelante Porque si ella tiene el deseo Si ella tiene la meta Si ella tiene el valor Si ella tiene la visión Pues obviamente es mi pareja Yo la amo Así que adelante Date el vuelo y disfrútatelo Te acompaño, te saco video Y ahora aprovecho y grabo un mensaje también Para ti amigo que estás en la red de mercadeo Si tu pareja te pide que quiera hacer el negocio Dale la oportunidad Apóyala O apóyalo Disfrútenselo juntos Confía en tu pareja Eso funciona Eso los va a unir más Van a llegar momentos que no se entiende El negocio Que tal vez Obviamente los negocios cuando están arrancando en red de mercadeo Pues tienen su riesgo Su aventura Uno está aprendiendo acerca de cómo hacer las cosas Y todo es un proceso Así que permite Pasen por el proceso Y pasenlo juntos No peleen No le digan Ah, ese negocio no funciona Ah, yo no creo que eso pueda Valir la pena No lo haga No te pongas con eso A hablarle a tu pareja Porque no lo va a ayudar Acuérdate Si son un matrimonio O son una pareja O son unos novios Lo que sea Apóyense Porque eso les va a ayudar A que su negocio crezca Así que bueno Con ese mensaje Les dejo Desde Aquí Desde Lima Perú En Miraflores Su amigo Roberto Pérez Y ya mismo viene mi esposa Quiere aterrizar Estate pendiente Porque la voy a grabar Para que la veas Como se lo está disfrutando Yo Disfruto Verla A ella Disfrutar Así que Mucho éxito Con ese mensaje Que es fácil ¡Gracias!